¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a La Figura! ¡Hola, hola! Perdón, estamos muy concentrados con el tema del yo-yo, que como me encantó el cumpleaños de Lizy, mirá, con yo-yo, mielcitas, la bolsita, chicos, es como tan hermoso, como un recuerdo de la infancia. Escúcheme, este... Se lo arranqué de la mano, Lizy, se lo arranqué de la mano. ¡El autito! Es una fanática. O sea, escúcheme, esto de que son un equipazo, a las 6 AM, ¿cómo arranca Lizy 6 AM que están...? Yo veo los recortes y digo, no pueden ser. Vení, vení. No sabemos. Vení, acá Roda dice... Muy arreglada, muy arreglada, divina, espléndida. Arriba, con energía, arranca. La verdad es que uno no entiende a veces de dónde saca tanta energía, porque saca un montón, la buena, el teatro, todo lo que hace, la rompe. Y encima ahora contá a ti. Sí, igualmente te voy a decir algo, la realidad es que se le perdona todo, porque nosotros llegamos a ir con la cara que va Lizy y nos echan pero a patadas. Igualmente justo esa es su gracia. Bueno, tampoco que vamos... No, como le salió el pelo, le quedó anoche del teatro, ella va. Si tiene que venir en pijama, viene en pijama, no le importa nada. Estamos todas aprendiendo de ella. Bueno, pero un poco pasa eso, Lola, o no. Como que es inimputable, en todos los sentidos. Te dice una barbaridad que vos te quedás tipo, lo dijo o lo pensó. Y ya está, lo dijo Lizy y pasó. Lo peor de todo es que dice cosas que están como fuera de lugar, pero no solo para ella, sino para nosotros. El bullying es constante. Nunca había visto a alguien que a las 6 y 10 tuviera tantas ganas de hacerle bullying al compañero. Lo peor es que nos ha enseñado a ser malos como ella. Ese es el problema. Son los... Vos te han visto bastante mierda. Pará, Julito, hacete cargo que vos sos muy bueno. Y lo que pone apodos, no te cuento. ¿Quién pone apodos, Julio? Ah, buenísimo. Sí, bueno, sí. Repetí los apodos que tenemos. Por favor, dale, repetílo. Un tipo que no le sobra nada pone apodo, no le sobra nada. Esa es envidiosa, no le da. Dale, contanos. Bueno, a él le decimos carpincho, por la carita. Viste que tiene carita. Porque los carpinchos en realidad tienen otras virtudes. Otros atributos. Él es el más chirulo del grupo. Le falta el labio superior, por eso le decimos carpincho. Una, dos y tres, cara de carpincho. Carpincho. No, 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 no. No, no, bien, 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 gracias. Bueno, escúchame, pará. ¿Cómo se hicieron así tan amigos, tan grupo? Porque son como una banda. Arrancó este año la pop. Somos lo primero que vemos a la mañana, ¿entendés? Es como que no podés no quererte con los que te ves a la mañana. Primero te ves en el día. O te querés o te querés. Arrancamos juntos. Es como que nos despertáramos juntos. Claro. Es como que o te querés o te querés. No hay otra. En realidad es el secreto de cualquier matrimonio, ¿no? Si te aguantas el aliento a las seis de la mañana cuando te levantás, las legañas en los ojos y todo, digamos, el mal humor y la mala onda que uno tiene, ese es el secreto de un gran matrimonio a lo largo de los años. Y nosotros lo experimentamos, no a las seis, a las seis, a las siete, a las ocho, a las nueve. O sea, estamos toda la mañana juntos. Despertamos juntos. Si superamos eso, somos familia. Claro, nadie se levante y desayuna en la casa. Desayunamos juntos, nos levantamos ahí sobre la hora, o sea, y vamos corriendo a la radio. Es como, yo despierto en la radio. Hay una realidad también. Somos muy compinches y bancamos mucho el uno al otro. Y yo creo que esa cero competencia que hubo siempre desde el primer día, sino de estar apoyando al otro y de cubrirlo cuando pasa cualquier cosa, yo creo que se notó. Yo estoy recompitiendo igual, ¿eh? Eso de cero competencia yo no sé, pero estoy yo. Igual es un grupo que destacamos las miserias y los defectos. Porque nunca hablamos de las virtudes de los demás. Siempre los defectos y las miserias, siempre. Bueno, pero, para, tiene una gran líder de destacación de miserias que es la Lizzie. Claro, por eso la maestra. No, y aparte yo creo que ella tiene tan claro que si hubiera alguien a quien hacerle bullying sería ella primera, se lo hace ella misma. Entonces, quiero decir, tiene vía libre para hacer lo que se le cante y lo hace muy bien. Acá estoy diciendo que redondimos, ¿eh? Nos están limpiando, ¿eh? Gracias. Bajaron la cantidad de viewers. A todo el aire, reina, a todo el aire. Bueno, gracias, chicos. Gracias por haberse copado para venir a saludar a Lizzie a su cumpleaños, a haberle dado esta sorpresa. Gracias a ustedes. Gracias a todos, Marialete. Esperamos acá para que vengas a reaccionar con nosotros. Y nosotros seguimos disfrutando de la cocina, lo que está pasando ahora en el piso de la peña. No lo voy a presentar a él hasta que no me pongan la música. Sacámelo de pantalla. Sacámelo. Sí, nubes. Las empanadas. Chau. ¿Por qué? Ahí está. Bueno, y mientras vamos a disfrutar y ver cómo están preparando la proleta ahumada con asado desmechado, le damos la bienvenida a él, al único. Dale, dale, dale. Vamos. Rodrigo Cascos. Buen día. O buenas tardes. ¿La canción? Ahí va. Pero el estudiño. Son sus amigas iguales a ella. Son mis amigas iguales a ella. Yo le traje torta para usted, el cumple de Lizzie. Y yo te hago esta maldad. Claro. Mirá la diferencia. Ahora ponchalo a él solamente. Samantha, si tú la aprietas, ella canta. ¿Cantó? Era toda la noche. Para, ¿cantó el lunes? Pogiste Samantha, si tú la aprietas, ella canta. No, no, no. Pero canta ella, es cantante. Ella es cantante, en serio. Tengo que llamarle para esta canción, entonces. Ella canta cumbia, canta creo que también reggaetón. Es cantante ella. Ya te la aprietaste, ahora que cante. Lo voy a decir así. Falta, falta que cante. Claro. La parte de la canción no la viví porque estaba la música de fondo, así que no sé. Le voy a liberar un poquito de esto. Te voy a sacar de ahí. Volvamos a la cocina de la peña. Si querés te traje, arrancamos por lo dulce. Te traje torta porque es lo que había. Así que... Observen esto. Y después te vas a hacer. Queríamos torta, queríamos torta. Por supuesto. Ahí está, la torta que se hizo recién. Está muy buena, está muy buena la torta, en serio. La voy a probar, la voy a probar. Vos contá que es lo que están haciendo y yo pruebo la torta. Bueno, van a hacer un braseado como lo que yo les vengo contando siempre. Fíjense que...